hola que tal dofuseros, soy TemosLuca y estamos aquí en un nuevo vídeo antes de iniciar con él quiero mandarle un saludo muy grande a ladycarol que me encontré hace poco por dofus y pues que mandarle un gran saludo y igual para hayven entonces les envío un saludo muy grande chicos gracias por el apoyo al canal y nada iniciamos con el vídeo de hoy donde vamos a hablar de unos ajustes que sacaron hoy en las horas de la mañana donde equilibraron algunas cosas de diferentes clases del juego pero en cuestión del SRAM sacaron bastantes pero bastantes ajustes y cambios que a mi consideración son unos bufeos bastante grandes tampoco es que la clase vaya a quedar súper rota no pero sí que es interesante ya que venían de un nerfeo muy 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 duro con la última actualización entonces nada chicos les quiero enseñar hoy cuáles son estos grandes cambios que tiene el SRAM una vez más les pido disculpas por tener el canal tan inactivo yo confío que en unas menos de dos semanas ya pueda volver a retomar el canal con fuerza y cosas así muy especiales y con fuerza me refiero a que posiblemente tengamos ya tres o cuatro vídeos a la semana o sea que la idea es mover ahora sí este canal y el juego de dofus un montón igual quizás también suba una que otra cosa pero bueno es más probable que todo tenga que ver con dofus y nada chicos les estaré avisando así cositas diferentes que tienen en el canal y así todo esto especial que espero poder en ser en menos de dos semanas volver ya con todas pero bueno este vídeo la verdad pensé que iban a pasar dos semanas sin subir nada pero no puede dejar pasar estos ajustes entonces démosle caña ahora sí cuestiones de ajustes por el momento engaño y abrojo si se mantiene tal cual lo que había explicado en el directo de la actualización de lo mismo la trampa solapada pues digamos que me sigue gustando mucho que no ocasione daños a los aliados entonces está muy útil porque antes sí que golpeaba tanto a uno mismo como a los aliados entonces iniciamos con uno de los grandes cambios que se vinieron con esta actualización de la mañana realmente no es una actualización sino como un pequeño arreglo entonces trampa deriva que antes era una variante de la trampa de inmovilización lo que hacía era una trampa digamos en forma de x no y repelían las casillas en diagonal donde se pisara se pisa en el centro pero tiene un efecto sino simplemente repelía a los que estuvieran sobre la trampa ahora esta trampa hace lo mismo empuja las dos casillas pero ocasiona daños de 17 19 fuego esto me parece un tanto útil no no se sirva para reemplazar en el examen de inteligencia la trampa solapada pero sí que puede llegar a funcionar para desactivar marfil mientras posicionamos a los enemigos o digamos que como para este tipo de movimientos ya estratégicos que estemos haciendo pues funciona muy bien esta trampa para ellos sobre todo pero que ocasione daños a fuego no está mal de punto en pvm sea un poco más útil que la trampa solapada considero yo si estamos así con un team grande sino por ejemplo la trampa solapada va a ser algo muy principal para hacer carruseles sobre todo de acá lo que la invisibilidad y la bruma las mantenemos igual al nerfeo bueno la visibilidad del nerfeo que había sucedido con la actualización la bruma sigue siendo lo mismo lo mismo tenemos con el veneno insidioso y las toxinas de aquí bueno la trampa insidiosa que la que ya conocíamos la variante de estafa creo que ahora cambiaron fue el orden de obtención pero bueno la trampa insidiosa que es lo que sea que ponía un glifo que ocasiona bastantes daños a aire y de aquí pasamos a la estafa que tiene un cambio brutal me encantó este cambio la estafa de hecho nunca he podido dejar de ser son de agilidad porque me encanta la estafa y ahora vean estos a los daños se mantienen iguales que antes creo que bajar un poco al daño crítico ya ni recuerdo es que ver este cambio de 100 de robo de agilidad en golpe normal y 120 de robo de agilidad en golpe crítico pero que robe agilidad está muy 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 bueno me parece muy interesante esta parte de aquí pasamos el golpe solapado pasó a ser variante de rebanacuellos o sea acá estos dos interponen de las variantes de inteligencia estos siguientes los mismos efectos desde la actualización entonces que rebanacuellos pasó a dar potencia en vez de años con las trampas eso está bien entonces digamos que llegamos de daño puro con el de inteligencia bueno o en general para bostearnos el rebanacuellos viene muy pero que muy bien el golpe solapado sobre todo para alejar ya que se suele usar sobre tal golpe solapado y más ahora que van a estar cruzados entre ellos pues seguramente el golpe solapado sea más útil dependiendo de el tipo de ram que estemos usando el hurto esto me pasó por analizarlo en el directo y ya muchos lo deben saber ahorita con la acto que ya lleva varios días varias semanas de hecho es que ahora es antes se lanzaba sobre uno mismo se alcance cero ahora es de cero a uno esto quizás no sea un gran cambio pero a mí me gustó mucho porque yo uso mucho hurto en pvm sobre todo entonces si pegan área ahora pues que tengo una casilla de más sirve muy bien para pegar en pues digamos que dependen del posicionamiento de los enemigos de aquí pasamos a la trampa de masas que bueno algunos hechizos ahora de fuerza tienen los daños duplicados de pronto si alguno ya había las ram digan y es que está pasando con esto pues resulta y pasa que sobre todo por la rama de fuerza mientras menos puntos de vida le queden a los a los enemigos más daño llega a ser el examen de fuerza con algunos de sus ataques entre eso está el ataque mortal y la trampa mortal que ya vamos a ver pero bueno otro de los ajustes muy pero que muy buenos del examen que hicieron fue la celada la celada antes era un hechizo que era de un solo punto de alcance y se aumentaba este alcance dependiendo de las trampas que se activarán durante la pelea y una vez digamos que utilizáramos este hechizo pues las veces que fueran por el turno solamente son se usaban dos veces perdía el bonus de alcance que tenía y eran líneas rectas también el lanzamiento de este hechizo costaba tres pasas y que tenía buenos daños para solo tres pegas por lado por la parte de fuerza pero vean este ajuste que le hicieron tiene un alcance de 1 a 3 ahora no es en línea recta sino ahora es abierto y roba 100 de fuerza por tres turnos o sea es como lo mismo que es igual que la estafa pero en la en la rama de fuerza esto está muy pero que muy bien les dirán demon pero qué pasó con la cara dura que es la que robaba ají fuerza antes pues esta también tiene un pequeño ajuste que ya la trampa funesta ahora pasó a ser variante de epidemia esto digamos que no afecta mucho sobre todo mono elemental me parece muy bien que hayan desbloqueado la trampa funesta del ataque mortal si no me equivoco si el ataque mortal era antes entonces ya puede llevar un ataque más de fuerza muy útil porque la trampa funesta es demasiado útil y limitarse antes de quitarse el mortal pues era un poco incómodo entonces ahora pueden estar libres y la trampa funesta es la que más usaba yo con mi son de fuerza a distancia y ahora que tenga el mortal pues puedo rematar antes me limitaba a rematar a distancia porque tenía el abrojo el arco y ya o sea si yo aparecía visible entonces era dominé el arma abrojo arco punto reventa dos mil y pico de daño y eso era todo pero ahora que esté el mortal activo pues seguramente nos permitirá meter un combito de pronto dos mortales y un abrojo siendo es ram de full fuerza a distancia no pasamos acá algo que también medio jode a la variante de int y es que el estrata estrategma carajo siempre me cuesta este este hechizo por pronunciarlo pero ahora es variante de trampa de fragmentación que es un hechizo que es demasiado bueno ambos son muy buenos de inteligencia porque ambos tienen muy buenos daños de hecho siempre voy a preferir la trampa de fragmentación ante la infravisión para mí siempre ser la infravisión entonces es difícil escoger entre estos dos seguramente si vas a distancia la trampa de fragmentación va a ser muchísimo mejor pero si no vas de pronto de la variante de int oa sobre todo con un set multi que va enfocado a cac o algo así pues obviamente el estrata gema va a ser muchísimo mejor infravisión entonces bueno pasamos acá a bueno esto sí que ya estaba con la actualización la trampa y movilización y la fosa común que era variante de la trampa repulsiva si no me equivoco pues creo que quedó bastante mejor así con estas variantes escoger entre quitar para o dejar pesado me parece perfecto este ajuste entre lo que hace fosa común es dejar pesado en un círculo de dos castillas si no me equivoco durante un turno muy bueno contra celos sacros bueno es una trampa un poco más táctica es una trampa mono casilla la pisamos y quedamos en esa casilla fijos ahora viene un ajuste buenísimo me parece tremendo lastima que sea variante de inyección tóxica pero la cara dura joder qué hechizo tan roto que quedó verán la cara dura se sigue pudiendo lanzar en la casilla como antes no sobre uno pero ahora tiene un alcance de hasta cinco casillas sigue pegando en cruz obviamente la casilla del centro no no recibe daños a nosotros no recibimos daño y a distancia lo recibimos no lo recibiría la casilla central pero los que están en la cruz de de la casilla central sí que reciben daño vean ese daño mono elemento aire muy bueno que da 13% de años sufridos incurables es un montón a distancia esto me pareció muy pero que muy bueno lástima que sea variante de inyección tóxica porque pesa es un hechizo igual muy bueno pero realmente preferiría ir con la cara dura full a meter incus igual esto depende también del enemigo porque pues obviamente los ram de venenos es muy pero que muy bueno pero no mejor con llegar a meter 26% incurables con cara dura y hacer bastante daño creo que es muchísimo mejor opción ahora la trampa repulsiva es variante de mala sombra esto puede llegar a joder un poco en pvp sobre todo uno versus uno pero en general creo que es controlable la mala sombra también pasó a tener un cooldown porque ahora sólo se puede lanzar una vez por turno y objetivo ya la verdad ni siquiera recuerdo como eran los daños anteriores y es que se los aumentaron un poco o algo así pero según esto vuelve a la parte de minimizar los efectos aleatorios antes sólo quitaba más luz de gc déjenme decirles que la mala sombra también pasa a estar rota en pvp pero puedes escoger entre trampa repulsiva y mala sombra es un poco difícil que viene otro de los nuevos hechizos que lanzaron que el variante de concentración de chaca que creo que se puede llevar muy pero que muy bien ya que la concentración de chacra sólo funciona con el exam de carruseles de resto no tiene un uso más allá de eso y es este hechizo que al parecer aún no tiene traducción por lo que es nuevo se llama miniganse según lo que tiene acá y vean me este bonus de hechizos en golpe normal la cuenta de vida y 30 daños tanto que le hacía falta un hechizo de buen voz al exam acá lo tiene por un coste de dos peas y se lo puede lanzar al mismo y a un aliado en el mismo turno o sea con cuatro peas te bosteas a ti y bosteas a un aliado por dos turnos y en crítico de 40 vida 40 daños esto está rotísimo muy pero que muy bueno creo que me estoy estendiendo con las explicaciones pero es que valen la pena entender el detalle de todo lo que han hecho bueno el pillaje que sigue estando bueno ahora es variante de calamidad antes era de cara dura el pillaje es un hechizo muy pero que muy bueno y me gusta que me hayan desbloqueado sobre todo para pm porque lo usaba mucho con tres peadas este hechizo revienta bastante bueno le bajaron los daños con la actú pero igual sigue pegando muy pero que muy bien agua por por sólo tres peadas pero bueno ahora es variante de calamidad esto creo que no afectaría nada a las variantes de suerte como si llegó a afectar a cada trampa repulsiva y la toma la sombra pero de aquí pasamos a la otro otro ajuste buenísimo y lástima que se choquen entre ellos la trampa pérfida que era ante la trampa mono casilla que atraía en cruz a los enemigos o aliados pasó a ser variante de registro registro es un buen hechizo digamos de suerte a distancia pega más o menos decente y empujados casillitas está bastante bien como hechizo pero ahora la trampa pérfida ocasiona daños de 17 19 agua esto esto es muy pero que muy bueno porque sirve para desactivar marfilos al combo de antes que era poner repulsiva dos trampas y jalar con trampa perfil antes digamos que desactivar el marfil la repulsiva si sabías poner bien en el orden las trampas y si no pues el marfil se desactivaba con un daño en una trampa alta entonces no se aprovechaba todo el daño ahora con que esta trampa por dos pedazos ocasione un daño pues digamos que aunque sea que eso no es independiente que sea alto o bajo que ocasione daño sirve para quitar un marfil y eso está muy pero que muy bien ahora tenemos un nuevo hechizo de inteligencia que es variante de ataque mortal que mortal pues si no hicieron nada nuevo bueno si lo nuevo si es que cuando el enemigo tiene menos vida si es que no tengo esto muy claro porque en el foro la traducción es muy exacta pero entiendo que cuando el enemigo tiene menos vida le ocasionamos más daños entonces tenemos este hechizo nuevo de variante de ataque mortal que es inteligencia cuesta cuatro pedazas y me parece un poco interesante como ya miramos a ver si vale la pena un Sram de empujes ya que este pega bastante bien pero más importante que eso es que quita menos 50 resistencias por empuje en golpe normal y menos 60 resistencia en empuje en golpe crítico eso me parece que está muy pero que muy bien la trampa mortal pues tiene ese aumento que les comentaba de mientras dependiendo de la vida el enemigo pues más pega ahí como pueden ver ese doble daño eso ya que lo veremos y de acá la marca mortuera sigue igual y la escapatoria la escapatoria dice que vuelve invisible al personaje un turno o sea que estamos recuperando quizás por un costo de dos puntos de acción más esa invisibilidad que nos habían quitado ese turno de invisibilidad ya la vamos a probar a ver qué tal a ver qué tal el desafío se puede lanzar en turno 1 perfecto entonces vamos vamos a que si sostengo acá con este sí ya nos acomodamos acá nos lanzamos la escapatoria que la escapatoria lo que hace actualmente es como una antigua ilusión pero para los que no saben básicamente esquiva un 100% los golpes retrocediendo dos casillas es decir que si nos pegan en cuerpo a cuerpo pues lo que hacen los aves mandarse para atrás y esquiva el golpe entonces cómo funciona esto pues acá van a ver si nos pasamos y efectivamente yo si le diera la cabalgata acá quien no recibió daño se les da la cabalgata pero esquivo al 100% de los daños ahora si se nos siguen pegando acá y nos siguen golpeando pues esto no nos siguen ocasionando daños vamos a estar retrocediendo si nos están golpeando en cuerpo a cuerpo ven acá si nos chocamos contra un muro es lo que es lo nuevo que sucede sabes la actualización que pusieron ahí esquiva los daños pero realmente lo que recibe es el daño por empuje pero nos hacemos invisibles por un turno pues esto viene muy pero que muy bien con los ram de agi porque nos placamos contra la pared con el doble o algo hacia atrás el enemigo para corrernos sí o sí nos tendrá que golpear y tengan cuidado con la actu porque están buggeadas algunas cosas vean yo estoy intentando lanzar la inyección tóxica y no puedo entonces hay veces que me pasa que intento poner una trampa ven ahí está y no puedo creo que es un bug sobre todo de por el tema de las variantes no sé si cuando se acomoden ya va a estar muy bien pero ahí está me hice visible después de un turno se alcancé a jugar ese turno invisible pero ahí me hago invisible al momento que el en el que me lo activo mejor dicho si el sobal me golpeé es el que me activó la envy pues me hago invisible iniciando su turno entonces este hechizo va a estar muy bueno sobre todo en grupal pero en solitario a menos que se le desactive a uno una invocación ese envi realmente no es que sea la gran cosa entonces he visto mucho que algunos se han estado quejando por que esto es un bufeo o algo así que un turno más de envi no realmente no se preocupen ahí como pueden ver se desactivas en el turno del que lo golpea o sea yo recién vean acá este turno que viene me la puedo volver a lanzar me voy a acercar con el sol si yo me lanzo la escapatoria yo sigo estando visible en este momento no pasa nada pero si con el sobal y para que entiendan un poco el funcionamiento de de este hechizo si yo pego a distancia así que recibe el daño total pero cuando el desarm ya se choca contra algo es cuando se hace invisible entonces ahí pues esquiva al 100% de los daños y se hace invisible por ese turno pues realmente ahí no importa o sea pueden ver yo voy a jugar mi turno invisible acá sale el cooldown pero tan pronto terminó mi turno acá demolucado se vuelve visible en el turno del sobalo entonces este es un buen hechizo en grupal porque seguramente si el que te desactivas es el primero en jugar pues tendrás para moverte y dos más no te van a ver entonces eso en grupal está bueno en uno contra uno menos que sea una invocación pues no hará la gran cosa pues por esa parte pueden estar tranquilos de que no es un bufeo así que para el pvp ahora los sramb nos van a matar a todos no pero es algo un poco más estratégico sobre todo en grupal vale mucho la pena entonces un sramb que siga apoyando placar para poder aprovechar ese hechizo si no pues siempre la variante de toda esta cantidad incurable siendo de agilidad va a ser muy pero que muy bien con esa nueva caradura ahora vamos a probar un poco lo que sería el sramb de empujes porque me quedó sonando tengo por acá el setcito de empujes quizás no sea el más óptimo pero sí que vale la pena ya que era el del sobalito entonces lo podemos equipar bastante rápido por acá listos listos ahora sí vamos a probar un buen combito de empujes simulando que el enemigo se quedó pegado a una pared entonces el turno anterior le habremos aplicado el malus y como combo sería una de esas trampas una de esas trampas una repulsiva una deriva dos golpes solapados es que si éste se estuviera común con un poquito más de ínte creo que no sé unos 450 años por empujes y aunque sea unos 700 de ínte pues pegaría muy pero que muy bien y ahí van 1200 de daño más otros casi casi que 800 pues 2000 a puntas de empuje no está nada mal de hecho no está nada nada mal creo que si puede llegar a valer la pena este es ram tocaría es inventarse un muy buen set muy buen set que mantenga pueda mantener el daño de ínte igual porque vean si este golpe solapado pudiera llegar a bajar 200 por su propia cuenta y aún así pero en la trampa le pegaría un poquito a ínte y le empuje 344 o sea que que se pudiera aumentar un poquito de los golpes que estoy metiendo unos al menos 100 150 más de año no estaría nada mal o sea podría llegar a reventar mucho este es ram y creo que lo podría llegar a ver en factible incluso está en torneo así que vaya full de incurables y empujes no está nada mal pero pues obviamente tiene que tanquear tiene que llevar buena vida bueno son muchos factores pero bueno chicos pues creo que esto ha sido todo en serio que me encantó como que no les da me está muy pero que muy bueno roto roto del todo no no es la raza más rota de la actualización eso se los puedo asegurar pero estos cambios y que le pueden llegar a beneficiar creo que es cuestión y cuando voy a volver voy a hacer una saga de coliseos individuales y grupales que creo que se van a cansar hasta de tanto vídeo que voy a subir de coliseos pero estoy esperando sacar el bulbis que está un fastidio con esos parangones lo saquen las tres cuentas secundarias y los ram que es el importante no entonces espero que pase este tiempo de serie muy pronto y nos podamos seguir viendo en el canal y bueno creo que eso es todo chicos muchas gracias por verse el vídeo ya saben que si desean apoyar suscríbanse y denle un buen like a este vídeo y no siendo más nos vemos en otra ocasión chao chicos y y y y